Trataremos de desvelar los secretos de uno de los hallazgos arqueológicos más extraños de la historia. Cabezas gigantes, talladas hace 3.000 años, en los albores de la civilización en Mesoamérica. ¿Cómo pudo una cultura de la edad de piedra crear monumentos de semejante tamaño? ¿Y quién era ese pueblo que los arqueólogos conocen como los Olmecas? Para averiguarlo examinaré la ladera de un antiguo volcán. Es oro negro, ¿eh? Y buscaré pistas en una burbujeante fosa de Alquitrán. Levantaré cantos rodados de 20 toneladas. No he matado a nadie ni destrozado nada. E investigaré el misterio de un pueblo primitivo que intentó lo imposible y lo logró. Buscamos la verdad. Y haremos lo que haga falta para encontrarla. Buscando la verdad. Los Olmecas, reyes de la edad de piedra. En plena selva centroamericana se esconde un misterio que desconcierta a los arqueólogos desde hace décadas. Cabezas de piedra gigantes. Hola, soy Hunter Ellis. Este monolito tiene más de 30 siglos de antigüedad y pesa más de 10 toneladas. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y cómo? He venido hasta el corazón de México para descubrir los secretos de los reyes de la edad de piedra. Eran los Olmecas, el pueblo de la selva. Para conocerlos debemos hacer un recorrido por las distintas civilizaciones que han habitado estas tierras. Entre ellas, la más conocida es la de los aztecas, que hace 500 años crearon un vasto imperio que se extendía a lo largo de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Construyeron grandes ciudades y enormes templos. Sacrificaron a miles de personas como ofrenda a sus dioses. Y fueron derrotados por los conquistadores españoles. Los Olmecas son una civilización anterior. Los mayas también comparten la fama de los aztecas y dejaron un enorme legado de piedra. Gobernaron un imperio que abarcaba un área de 250.000 kilómetros cuadrados y que albergaba a 20 millones de personas. Los muros de sus templos relatan el auge y la caída de sus dioses y reyes. Retrocedamos todavía más. Siglos antes de la aparición de la civilización maya y 1200 años antes del nacimiento de Cristo, los Olmecas surgieron de las selvas de las tierras bajas de lo que hoy es México. Eran los tiempos de Tutankamón y Ramsés II en Egipto. Pero aquí, en Centroamérica, no había más que selva hasta la llegada de los Olmecas. En lo que respecta a su tamaño, las civilizaciones acteca y maya rayan lo épico. Sin embargo, el tamaño no lo es todo. Quizá los Olmecas no gobernasen a tanta gente, pero sí fueron los primeros en hacerlo. Son un pueblo envuelto en un halo de misterio. La selva se ha tragado casi todo lo que hicieron. De hecho, nadie sabía de su existencia hasta que aparecieron las primeras cabezas gigantes. Las cabezas colosales. Extrañas y carentes de cuerpo. Hasta ahora se han encontrado 17. El Museo Antropológico de Jalapa, México, alberga seis cabezas colosales, lo que la convierte en la mayor colección del mundo. Según Roberto Luna Gómez, conservador del museo, estas cabezas son el mayor misterio del edificio. Hola Hunter. Hola Don Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde entonces, ¿cómo crearon estas cabezas? ¿De qué herramientas disponían? No tenían herramientas de metal. Todo es fruto de los golpes de la piedra. Todo era piedra contra piedra. Roca contra roca. Cada rostro y cada casco... Roberto afirma que los rasgos fueron tallados laboriosamente a base de golpes. Pero, ¿quién era esta gente? ¿Y cuál era el significado de estas enormes cabezas? Como obras de arte, las cabezas son algo increíble. La más grande pesa más de 20 toneladas y tiene una altura de más de 3 metros. Cada una de las cabezas tiene un casco único y cada rostro es diferente. Severo, benévolo, poderoso. Como hallazgos arqueológicos resultan desconcertantes. Para descubrir algo más, me dirijo a la primera capital de los Olmecas, San Lorenzo. hubo un tiempo en que esto era una selva pantanosa. Es el peor lugar posible para que los arqueólogos busquen los restos de una civilización antigua. Los huesos humanos, los tejidos, la madera, todo lo que no sea piedra o cerámica se pudre. No hay nada como una buena caminata por la selva con una humedad del 100%. El primer centro de población importante de Centroamérica se encontraba en la cumbre de esta cadena montañosa. Los Olmecas levantaron otras ciudades en la región, pero aquí fue donde empezó todo. Esto es San Lorenzo, considerada por algunos la primera ciudad de Centroamérica. Sí, yo también estoy intentando encontrarla. Aquí resulta complicado encontrar los restos de una civilización. Al contrario de lo que sucede con las ruinas mayas o aztecas, los monumentos Olmecas se han hundido en la blanda tierra de la selva. Hace 3.200 años, esta cadena estaba rodeada de densas selvas, ciénagas y ríos. Hoy sigue pareciendo un lugar poco prometedor para crear la primera civilización de Centroamérica. Pero que no se os ocurra decirle algo así a la doctora Ann Seifers. Lleva más de 20 años realizando excavaciones en San Lorenzo y siente un gran respeto por los Olmecas. Estás contemplando un emplazamiento de unos 18 kilómetros cuadrados. ¿De cuántas personas estamos hablando? Quiero decir, se trata de una meseta enorme. En el mismo San Lorenzo probablemente vivían unas 5.500 personas. Y hay que tener en cuenta que en todos los proyectos realizados en los últimos 50 o 60 años, solo hemos excavado el 1% de la superficie. Entonces podríamos estar rodeados de cabezas gigantes. Podría haber cosas increíbles, pero al tener que cavar en el lodo para averiguarlo, tardaré algún tiempo en saberlo. Hasta ahora en San Lorenzo se han hallado 10 cabezas monolíticas, aunque no fue fácil dar con ellas. Las primeras cabezas fueron desenterradas en el siglo XIX. Su descubrimiento fue acogido con asombro. Se encontraban a gran profundidad bajo la tierra y jamás se había visto nada semejante. Todo el mundo se quedó perplejo. Y se hicieron muchas especulaciones. ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Las habían tallado colonizadores provenientes de África? ¿Eran obra de supervivientes de la Atlántida? En la década de 1940, los arqueólogos se habían repuesto de la sorpresa inicial y comenzaron a considerar las obras de arte indígena. Y a llamar a los Olmecas de San Lorenzo la cultura madre de Centroamérica. Anne Seifers conoce la historia mejor que nadie. Aquí hacia el este hay algo muy interesante. ¿Así? Por desgracia, eso tan interesante ya no se encuentra aquí. Es un agujero enorme. Sí, contenía algo colosal. Imagino que te refieres a una cabeza colosal. Has acertado. ¿Qué cabeza gigante proviene de este lugar? La cabeza número 8. Fue extraída aquí. ¿Esa tan bonita que está en la entrada del museo? ¿El de Jalapa? Es la primera cabeza que se ve al entrar en el museo. Increíble. Proviene de ahí. Vaya. Lo que resulta todavía más fascinante sobre el lugar es que la cabeza había sido enterrada intencionadamente en una plataforma de tierra. En otras palabras, la habían escondido. Estaba oculta a la vista. La colocaron en el suelo y construyeron la plataforma sobre ella. Estaba completamente revestida de lodo, así que nadie la podía ver. Era una especie de monumento funerario. Exactamente. Algo con un gran valor simbólico. Y curiosamente está al este, el lugar por donde sale el sol. El lugar de los ancestros, quizás. Curiosamente no fue el paso del tiempo el que ocultó esta escultura colosal, sino que fue enterrada deliberada y ceremoniosamente. Todas las otras cabezas muestran signos de erosión. Pero esta no. Es única. Un misterio olmeca excepcional. A pesar de que puedan irse descubriendo sus monumentos gigantes, la vida cotidiana de este pueblo sigue siendo un misterio. Un misterio que el arqueólogo Carl Wendt pretende resolver. Estudia los materiales que los olmecas tenían a mano y el modo en que los empleaban. Afirma que los olmecas tenían un recurso propio que debo ver con mis propios ojos. Bueno, ¿y qué necesitamos? Necesitamos cubos. Vale. Palas. Parece tener en mente algo bastante sucio. Y eso es todo. ¿Ya tienes tus botas? ¿Botas? ¿Cómo es que solo hay un par? ¿Son para el novato? Sí. Tengo la sensación de que voy a ensuciarme. Nos adentramos en un campo cercano. Cuando los olmecas venían hasta aquí, no cruzaban tierras de labranza, sino selva. Lo que quiera que hubiese aquí debía de ser valioso. Y lo sigue siendo. Mira eso, vaya. Es un lago de alquiterán. Es increíble. Es oro negro, ¿eh? Sí, oro negro. Se puede ver como burbujea en la superficie. Es estupendo. Más o menos es crudo. Es el tipo de material que sale del suelo. Avanzo un poco. Es como el hielo, ¿no? Va a resquebrajarse en cualquier momento. No, 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 pero ten cuidado de todas formas. No tropieces. Me he dejado la cuerda en el coche. Me he dejado la cuerda en el coche. ¿Es inflamable? Aquí el crudo brota a la superficie y cuaja. Coge una muestra del agua y deja caer un poco. Eso es. Vaya, este lodo es una preciosidad. Mira las gotas de agua que se forman delante. ¿De qué forma usaban esto? Bueno, sabemos que lo usaban en decoración, por ejemplo, en estatuillas y cosas por el estilo, como pintura. Sabemos también que lo empleaban como adhesivo. Era un material que servía para muchas cosas distintas, tal y como sucede actualmente. Es un pegamento, es también... Sería su cinta aislante. Era su cinta aislante, sí. Valía para casi todo. Justo. Resulta que el asfalto se ha usado durante milenios, sobre todo aquí en Centroamérica. Para Carl, los fragmentos de asfalto que se encuentran lejos de San Lorenzo tienen un valor incalculable. Estos trozos fueron en su día recogidos y procesados por los olmecas. La mayoría de sus objetos se pudrieron hace mucho tiempo. Pero toda una serie de materiales olmecas, principalmente madera y tejidos, ha dejado una marca sobre el asfalto. Esa vaga huella nos permite conocer algo más de la vida de los olmecas. Cuéntame qué descubres sobre los olmecas analizando un lugar como este. Una de las cosas a las que me he estado dedicando es no limitarme a hacer experimentos para averiguar cómo procesaban los materiales, sino que también he estado estudiando el origen de dichos materiales. Dicho de otro modo, he podido seguir el rastro de los distintos objetos hallados en las excavaciones de los objetos de asfalto hasta las zonas concretas de donde proviene dicho material. Esto nos permite conocer las pautas comerciales, el intercambio, la interacción, esa clase de cosas que resultan tan difíciles de comprender a los arqueólogos. El estudio de objetos como el asfalto ofrece a los arqueólogos una imagen más clara sobre el modo en que los olmecas comerciaban con sus materias primas y productos elaborados. Así han descubierto que los olmecas comerciaban con sus productos hasta miles de kilómetros. Ya hemos llenado los dos cubos, ¿es suficiente? Sí, sí, ya me he ensuciado bastante. Muy bien, me he quedado pegado, así que a ver si conseguimos salir de aquí. Claro, suena bien, ¿eh? Los olmecas eran una civilización con grandes ideas. Crearon enormes monumentos de piedra. Sin embargo, su cultura sigue siendo uno de los mayores enigmas de Centroamérica. Muchos de sus secretos siguen enterrados en las ruinas de su primera ciudad, un lugar que los arqueólogos conocen como San Lorenzo. Anne Cyphers está tratando de hacerse una idea del aspecto que tendría este asentamiento. Recoge muestras de tierra en un área de unos 75 kilómetros cuadrados. Este es Don Juan y esta es Marisol Varela, es arqueóloga. Hola, encantado. Anne dice que debería probar. Su equipo ha recogido más de 3.000 muestras en San Lorenzo, guardando una distancia de 20 metros entre cada toma. ¿Qué es lo que buscáis para demostrar la presencia de los olmecas? Lo interesante es que aparezcan posibles vestigios de antiguas estructuras. Por ejemplo, los suelos dejan un rastro específico que puede encontrarse en medio del lodo. ¿Y qué diferencias apreciáis? ¿Cómo sabéis que habéis dado con una estructura? ¿Qué cambios aparecen? Normalmente encontramos suelos de casas. A veces es yeso rojizo o anaranjado. Otras veces encontramos empedrados. Al tomar la muestra, los atravesamos. Y cuando extraemos el lodo, se aprecia claramente la presencia de un piso. Y salta a la vista el color rojo o la aventonita. El naranja. Y entonces sabéis que existe una estructura a una determinada profundidad. Eso es. Hay que tomar medidas para saber a qué profundidad se ha tomado la muestra. Entonces, al tomar cada muestra, medís la profundidad para saber dónde se encuentra cada cosa. Ahora nos encontramos a unos 31 centímetros, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Necesitamos la medida exacta. Vale, hay que ser preciso. Repito la medición. Sí, 31 centímetros. Muy bien, Hunter. Esto mide cerca de un metro. ¿Qué pasa cuando no llega más allá? Bueno, cuando llegas a un punto en el que toda su extensión está bajo tierra, es el momento de añadir otra extensión. Tenemos más justo aquí. Manualmente hemos llegado a descender unos 18 o 19 metros. ¿En serio? Totalmente. ¿Habéis conseguido bajar hasta 18 metros a mano? Sí, a mano. Hacen falta cuatro o cinco hombres, a veces seis, para hacerlo. Sin duda. Ahora comprendo por qué sabemos tan poco de los Olmecas. Su capa de ocupación se encuentra a unos 18 metros bajo tierra. Es como buscar un tesoro enterrado. Se trata de un asentamiento Olmeca, por lo que el tesoro que estamos buscando no está formado por oro o joyas, sino por piedras. Y estas son casi tan difíciles de encontrar. De hecho, el lugar más cercano en el que los Olmecas podrían obtener piedras para sus cabezas gigantes se encuentra muy lejos de aquí. En un lugar conocido como la Sierra de los Tuxtla. Los Tuxtla son un grupo de volcanes situado en la zona sur de Veracruz. Se encuentran al menos a 65 kilómetros de San Lorenzo. Aquí arriba hay piedras descomunales por todas partes. Muchas de ellas son bombas de lava arrojadas durante una erupción volcánica. Pero si los Olmecas venían hasta aquí para conseguir piedras para sus monumentos, ¿cómo las transportaban? A los Olmecas no les valía cualquier tipo de piedra para tallar sus colosales monumentos. Empleaban basalto de gran dureza. Me han dicho que hay pruebas de la existencia en esta zona de un taller Olmeca. Voy a reunirme con el doctor en arqueología Richard Dill para averiguar por qué los Olmecas eligieron un medio que exigía tanto trabajo. Vaya, ¿te gusta? Me alegro de verte. No quiero darte con el machete, ¿eh? Vale, gracias. Estas dos piedras labradas toscamente revelan horas de trabajo. Es basalto vesicular y proviene del cerro Cintepec, que se encuentra justo en nuestra espalda. ¿Hay en alguna parte una cabeza tallada? No, estoy sentado sobre lo que probablemente era la parte superior y los laterales ya estaban bastante pulidos. Y también este saliente, ¿ves? Me preguntaba, ¿qué sería eso? Pues no lo sabemos. Sospecho que lo dejaron intencionadamente en esta fase del trabajo para que resultase más sencillo moverla. Podría ser una especie de amarre o... ¿Algo de donde agarrar o amarrar alguna cosa? Exacto, sí, sí. No hay que olvidar que esta piedra se encontraba en plena fabricación. Eso parece bastante claro. No es que sea una preciosidad, porque no lo es, pero nos ayuda a comprender el proceso de fabricación. Los arqueólogos hallaron esta piedra dividida en dos. Sin embargo, al alinear las marcas de los escultores, comprobaron que la losa más pequeña descansaba sobre la base. ¿Por qué empleaban esta clase de piedra? ¿Por qué era tan especial esta piedra para los Olmecas? Creo que se debía a la asociación de estas piedras con los volcanes. Surgen del fuego, y creo que por eso se relacionaban con el inframundo, con la morada de los dioses, situada bajo los volcanes. Así pues, este material, todos estos cantos esparcidos por el campo, eran el resultado de erupciones volcánicas, y creo que aquí había una ladera. Ahora mismo nos encontraríamos al pie de dicha ladera, y por eso las piedras permanecieron aquí, y los Olmecas venían a buscar los tipos de piedras que querían usar. Richard me cuenta que es posible que un grupo de maestros, escultores y aprendices trabajase durante semanas en una buena piedra, dándole su forma básica en el mismo lugar. Posteriormente la transportaban a San Lorenzo para rematarla. Parece que habían trabajado bastante en esta, pero algo los interrumpió. Parece obra de un aprendiz. Sí, es posible. Está roto. Sí, es probable que dejase de ser aprendiz cuando lo rompió. Posiblemente se hiciese agricultor. Creo que aquí trabajaba un pequeño grupo de escultores, hasta que llegaba el momento de trasladar la piedra, y entonces venía un montón de gente. Quizá viniese a echar una mano toda la comunidad. Es increíble. Sorprende lo que esta gente podía hacer. Los monumentos de piedra acababan a unos 65 kilómetros de distancia. ¿Cómo podían mover en la edad de piedras rocas que llegaban a pesar hasta 40 toneladas? ¿Y por qué se molestaban en hacerlo? Ha llegado el momento de un poco de arqueología experimental. ¿Qué hace falta para mover una cabeza gigante? Antes de la aparición de los Olmecas, los hombres de Centroamérica vivían en pequeños grupos. Sobrevivían gracias a la caza, la recolección y la agricultura a pequeña escala. Las poblaciones estaban alejadas entre sí. Y no había líderes que tuviesen bajo su mando una gran cantidad de mano de obra. Entonces, en el 1200 a.C., los Olmecas salieron de la selva y crearon el primer centro político de Centroamérica. Una ciudad llena de poderosos monumentos. ¿Cuál fue la causa de dicha evolución? Es posible que nunca lo sepamos, pero nos dejaron algunas pistas de tamaño considerable. Y también pesadas. Tallarla solo suponía la mitad del trabajo. ¿Cómo trasladaban estas enormes rocas hasta la capital que se encontraba en mitad de una ciénaga a 65 kilómetros? Hoy es pan comido. Basta con realizar una llamada telefónica. Vamos a coger una para hacernos una idea del tamaño del que estamos hablando. Esta parece una buena roca para hacer una cabeza gigante. Esta roca, por favor. Esta grúa puede levantar unas 20 toneladas. Lo que debería bastar para hizoar esta enorme roca. A ver qué tal aguantan las correas. La grúa no debería tener ningún problema con esta roca, pero no tengo claro que sea suficiente con una sola correa de nylon. Lo ha logrado. Ahora solo nos queda decidir qué cabeza vamos a esculpir. Hemos levantado 14 toneladas sin ningún esfuerzo. Ni siquiera hemos movido un dedo. Muy bien, veamos si puedo moverlo un poco. ¿Con este? ¿En qué dirección? ¿Debo bajar esto? Vaya. Nos está costando entendernos. Los ólmecas no lo tenían tan fácil. El peso de esta roca está dentro de la media de las que movían ellos. Pero algunas pesaban el doble. Bueno, no he matado a nadie ni destrozado a nada. Ha habido suerte. Valiéndose de poco más que la fuerza bruta y una gran determinación movían rocas de hasta 40 toneladas. Pero ¿cómo no lo graban? Nadie lo sabe a ciencia cierta, aparte de que hacían falta muchos hombres. A pesar de todo, el doctor Carl Wendt tiene algunas teorías. Está claro que no es una cabeza almeca. No, no es una cabeza almeca, pero podrías llevarte alguna sorpresa. ¿Sí? ¿Cuánto pesa cada una? Sobre media tonelada, más o menos. 500 kilos. ¿Y cuánto pesaban las cabezas almecas más pequeñas? Mucho más, 7 u 8 toneladas. Entonces estamos hablando de un tamaño entre 14 y 20 veces superior, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir poco a poco. Me gustaría empezar comprobando qué podemos hacer con esto los dos solos. Como quieras. Puede parecer una tontería, pero si te paras a pensarlo, ¿de qué herramientas disponían los almecas? No tenían herramientas de metal, pero es posible que tuviesen cuerdas hechas con lianas o palancas de madera. Y una palanca puede mover el mundo. ¡Hey, mira! ¿Qué hacían otros pueblos? Es una buena pregunta, puesto que estudiamos lo que se hacía en otras culturas para tratar de saber cómo movían las piedras los olmecas. Otros pueblos empleaban una serie de mecanismos para reducir la fricción y facilitar el arrastre de las rocas. Los egipcios empleaban a un gran número de personas para mover los bloques con los que construyeron las pirámides. Y los olmecas hacían lo mismo. Eso sí, a una escala muy diferente. San Lorenzo tenía una población de tan solo 5.500 personas. Así pues, se enfrentaban a un reto parecido al que ahora tenemos Cal y yo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ya están aquí los chicos, así que, ya sabes. Sí, creo que podremos mover un montón de rocas con ellos. Les hemos pedido que piensen cómo mover la piedra valiéndose solamente de cuerda, palancas y su propio esfuerzo. Es increíble la cantidad de gente que hace falta para mover estas pequeñas rocas. Sí. Me estoy imaginando a cientos de olmecas tratando de mover piedras 10 veces más grandes. Se han hecho cálculos al respecto, es decir, un hombre puede trasladar alrededor de 25 kilos, si hablamos de distancias largas, y 50 kilos si es un recorrido corto. Así es como hemos hecho algunos cálculos, ¿sabes? Extrapolando los datos individuales, los arqueólogos han calculado que harían falta más de mil hombres para arrastrar una piedra de 40 toneladas. Eso sería como dos camiones de basura llenos. Es posible que el traslado se realizase en distintas fases, y que se tardase más de un año en completarlo. 17. 17, tíos. Solo para mover esta piedra. Deslizándola. Los olmecas necesitarían el mismo número de personas para darles de comer, preparar refugios y despejar el camino. La están moviendo, aunque es bastante lento. Creo que deberíamos cambiar la estrategia y buscar algún tipo de trineo. ¡Vamos! Carl propone reducir la fricción en la medida de lo posible. Un trineo de madera facilitará el arrastre de la piedra. Se mueve con bastante suavidad. Sí, mucho mejor. Sí. Hay que recordar que los olmecas no conocían la rueda. Lo mejor que podían hacer era utilizar algunos leños a modo de rodillos. Oh, sí. ¿Cuándo se levanta en esos? Comienzo a ser consciente de todos los obstáculos que los olmecas debían superar. Sin embargo, el gran invento de los olmecas fue su organización de la mano de obra. Incluso haciendo uso de todos los materiales que los olmecas tenían a su disposición, mover una piedra como esta en este entorno es una ardua tarea. Más difícil resulta saber qué hacían cuando ciénagas y ríos se cruzaban en su camino. En esta zona están por todas partes. Para trasladar la piedra hasta la ciudad que se encontraba en aquella meseta, los olmecas tenían que recorrer kilómetros de ciénagas y selvas, terrenos que hoy ocupan los cultivos. Pero que en la estación húmeda, cuando llueve, se inundan, convirtiendo San Lorenzo prácticamente en una isla. La población de San Lorenzo se alimentaba de lo que ofrecía este rico entorno. La construcción de grandes monumentos públicos solo fue posible gracias a la obtención de alimentos sobrantes, que hizo posible que otras personas se dedicaran a la artesanía. Todavía hoy un solo hombre armado de una red puede reunir grandes cantidades de comida. Quiero ver cómo. Se me ha ocurrido reunirme con uno de los vecinos para aprender el viejo arte del uso de la red. ¿Me puedes enseñarme? ¿Me puedes enseñar? Esto va a ser interesante, hablo fatal su lengua. Los olmecas pescarían más o menos de la misma forma, pero me apuesto lo que sea que lo hacían mucho mejor que yo. Esto es muy complicado, no sé qué va a salir de aquí. ¿Otra vez? A pesar de que las redes se han podrido, se han encontrado piezas de cerámica que podrían haber servido de lastre para redes como esta. ¡Vaya! La suerte del principiante. Mi primer pez. Mi primer... ¡Ah! ¡Dos! ¡Dos pescadores! Estas aguas eran una rica fuente de recursos para los olmecas, pero también limitaban su espacio vital. En cualquier caso, hallaron la solución al problema y contaban con suficientes hombres para ponerla en práctica. La arqueóloga Ann Seifers me comenta que a pesar de que su población era relativamente pequeña, transformaron el paisaje. Hablamos de muchos millones de metros cúbicos de relleno que trajeron hasta aquí para crear más espacio para vivir. Toda la zona estaba rodeada de bancales artificiales y hablamos de una cantidad enorme, de millones y millones de metros cúbicos de lodo. Trabajaron muchísimo para desarrollar este lugar. Sí, y esto nos indica, indirectamente, la cantidad de mano de obra de la que disponían. Es mucho trabajo y, aunque estamos hablando de un proceso que llevaría siglos, hacen falta muchos hombres para realizarlo. Las masas constituían la mano de obra y había unos cuantos líderes que, digamos, delegaban. Sí, era necesario un liderazgo. Los primeros olmecas decidieron establecerse en terrenos elevados que les permitieran acceder con facilidad a las tierras fértiles. A medida que la población fue aumentando, fueron añadiendo bancales y expandiendo el terreno elevado hasta que la meseta ocupó más de 800.000 metros cuadrados. Llevaron a cabo proyectos de obras públicas a una escala jamás vista hasta entonces en Mesoamérica. Y para ello hacía falta que alguien asumiera el mando. ¿Quiénes eran sus líderes? Quizá las cabezas gigantes puedan aclarar el misterio. De hecho, los arqueólogos creen que no reflejan los rostros de los dioses, sino el aspecto de sus reyes. Recuerdo que Roberto me enseñó las extrañas marcas que tienen algunas de las cabezas. ¿Indican estas marcas que había algo antes de que se realizaran dichas cabezas? La respuesta se ha descubierto recientemente. Y añade una dimensión totalmente distinta a lo que sabemos de ellas. Esas formas recuerdan a las existentes en una gran escultura conocida como tribuna real o trono. Los arcos situados detrás de esta figura arrodillada forman profundos huecos exactamente iguales entre sí. Este descubrimiento indica que se le dio la vuelta a un trono real para tallar una cara en la parte superior. Entonces esta era la parte superior del antiguo trono. Quizá eso explica que la cara sea mucho más plana que las otras, ¿verdad? Exactamente. Es posible que la dificultad del transporte de las piedras empujase a los Olmecas a reutilizarlas de forma sistemática, en una especie de reciclaje de la edad de piedra. Una de las hipótesis es que un nuevo líder crease su retrato sobre el trono de su predecesor. Otra es que tras la muerte de un líder se crease su retrato sobre el trono en el que había sido investido. No podemos saberlo. Lo que sí parece seguro es que estas enormes piedras eran símbolos importantes del poder de un gobernante y de su capacidad para dirigir a cientos de personas. Los Olmecas tenían una gran habilidad para aprovechar todo lo que les rodeaba y contaban con la fuerza suficiente para mostrarse ambiciosos. Valiéndose de trineos o rodillos y de la fuerza bruta, transportaban sus enormes rocas desde las montañas. Al llegar a los ríos y las tierras húmedas, era necesario adoptar una táctica muy diferente. Voy a reunirme de nuevo con Carl Wendt para poner a prueba alguna de sus teorías al respecto. Hola Carl, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Parece que todo el mundo está dando el callo. Estamos intentando descubrir cómo movían sus piedras los Olmecas y seguimos sin saberlo. Es uno de nuestros principales problemas. Una de las ideas que se me han ocurrido es que es posible que las transportasen al menos durante cierto periodo de tiempo sobre el agua. ¿Me enseñas lo que estáis haciendo? Claro. Los Olmecas debieron de ser grandes constructores de barcas. La vida en la región exigiría el manejo de una serie de buques para las labores de pesca y para el transporte. ¿Pero contaban con una barca capaz de transportar una roca de 40 toneladas? Carl no tiene ni idea del aspecto que tenían sus barcos. No queda ninguno. Pero lo que sí sabe es que disponían de un material que podría haberle resultado muy útil. Asfalto natural. Hemos encontrado objetos de asfalto en las excavaciones, especialmente en las zonas cercanas a los ríos, en las que hay mucho asfalto. Creo que uno de sus usos más importantes era el de sellar embarcaciones. O sea que sirve para impermeabilizar los botes. Justamente. Explícame el proceso. Vamos a echar asfalto en una olla y lo coceremos un tiempo para que se evaporen sus componentes más volátiles. Después, pasados unos 20 minutos más o menos, añadiremos unos cuantos aditivos y ya está. ¿Así es como lo hacían los Olmecas? Pues sí. En nuestras excavaciones hemos hallado ollas con residuos de asfalto en su interior y con goterones en la parte externa. Lo que nos indica que lo calentaban en ollas, lo procesaban y después lo vertían. Muy bien. Lo mismo que vamos a hacer nosotros. Pues nada, a cocinar. Vamos. La receta es más complicada de lo que podría parecer. Carl dice que ha tirado cientos de remesas demasiado líquidas, pegajosas o quebradizas. Allá vamos. Muy bien, adelante, ponlo al fuego. ¿Cuánto tiempo hay que calentarlo? Lo tendremos al fuego unos 20 minutos aproximadamente. Después podemos sacar un poco para ver qué tal va, cómo está cambiando. La cocción altera los enlaces químicos del alquitrán, transformándolo en una sustancia flexible que se endurece al secarse. La mezcla está comenzando a espesar. Se nota el cambio. Antes parecía una especie de crema y ahora tiene una textura casi como de yogur. Sí, es cierto. Irá cambiando poco a poco. Vamos a dejarlo cocer un poco más. Se funde con los otros materiales. Está empezando a burbujear por los lados. Y ahora verás cómo acabará teniendo el doble de volumen. Ya. Y si no estamos atentos, acabará desbordándose, caerá en el fuego y nos encontraremos con una bola de fuego. Desgraciadamente, nuestros abogados nos desaconsejan lo de la bola de fuego. El siguiente paso será esperar un poco más hasta que podamos calentar parte del agua que recogimos con el alquitrán y después añadiremos el aditivo, que es esta hoja, esta hoja blanca. ¿Para qué sirve? ¿Para espesar la mezcla? Sirve para que el asfalto no se derrita al sol. Yo sí que me estoy derritiendo. Esto de vigilar los fogones da calor. Y que lo digas. Sí, sí. Los olmecas empleaban cualquier hoja que tuvieran a mano. Y en ocasiones, arena o lodo. Al añadir otros materiales a la mezcla, se reduce el tiempo de cocción necesario para que se espese y también la cantidad de madera utilizada para alimentar el fuego. No existen demasiadas diferencias entre el asfalto que fabricaban los olmecas hace 3.000 años y el material que se echa hoy en día en las carreteras. ¿Qué diseño vas a utilizar? ¿Qué tipo de canoa tenían los olmecas? Bueno, la verdad es que como todo se pudre en este lugar, no tenemos ni idea de si tenían canoas de tablones como esta. Carl nos explica que probablemente los olmecas utilizaban balsas o canoas de una sola pieza. Hoy resulta difícil encontrar árboles grandes, así que ha recurrido a otros modos de construcción. Preciosa. Buen trabajo. En cualquier caso, tendrían que sellar las canoas o barcas de algún modo. Probemos el asfalto. Lo habrían hecho igual, ¿verdad? Sí. Lo aplicamos para conseguir que nuestro bote sea hermético. Los olmecas también fabricaban canoas empleando tablones. Carl ha encontrado asfalto con impresiones de la madera de la palmera real, un árbol alto y recto que se parte con facilidad. Incluso en el caso de que solo emplearan canoas de una pieza, es posible que las pintasen con asfalto para evitar que se pudriesen. ¿Cuánto tiempo tardará en endurecerse? La mezcla que estamos empleando se endurecerá con bastante rapidez, pero hay que dejar que se asiente. De acuerdo. Ha quedado muy bien. No está nada mal, ¿eh? ¿Cómo se limpia esto? Con aceite para bebés. ¿En serio? O con gasoil, si te gusta el riesgo. Espero que esto salga. No es que tenga mucha pinta de bote de la etá de piedra, pero nos vale para lo que pretendemos hacer. ¿Soportará la carga nuestro bote Olmeca? ¿O se hundirá entre los caimanes? Hace 3.000 años, los olmecas transportaban bloques de piedra de 40 toneladas a lo largo de kilómetros y kilómetros de ciénagas y ríos, y necesitarían embarcaciones lo suficientemente grandes como para cargar con una roca gigante sin hundirse. No sabemos cómo serían esos barcos, pero sí tenemos una idea del tamaño que tendrían. El arqueólogo Carl Wendt y yo hemos construido una canoa empleando la misma receta de asfalto que usaban los olmecas hace 3.000 años. ¿Estará bien sellado nuestro bote como para mantenerse a flote? Nos encontramos en el río Chiquito, cerca de San Lorenzo. Los ríos serpentean por toda la región. Una ruta acuática habría supuesto dar un rodeo, pero también habría sido mucho más eficaz que arrastrar las piedras por tierra. Los arqueólogos han llegado a sugerir que los olmecas llevaban sus rocas hasta el Golfo de México para después remontar el río Coatzacoalcos. Antes de nada, quiero comprobar si hay alguna vía de agua. Hasta ahora, perfecto, estás sellada. Así es. ¿Qué te parece la idea de colocar una gran piedra ahí? No sé si es una buena idea. Creo que tendrás que ir tú solo si ponemos la piedra encima. Tiene el tamaño de una pequeña barca de servicio. Los olmecas debían de contar con canoas de hasta 15 metros de eslora para recorrer sus rutas comerciales. En cualquier caso, el transporte de una roca de 20 toneladas requiere un bote todavía mayor. Nuestra pequeña canoa ni siquiera es capaz de soportar el peso de esta piedra relativamente pequeña. Necesitamos mucha más flotabilidad. Lo que debemos hacer es juntar un par de estos, amarrarlos de algún modo y después quizá podamos montar una especie de plataforma usando algunas cuerdas. Así se repartirá el peso en un área mayor. Eso es. No creo que vayamos a ninguna parte con esto. Ah, es algo inestable. Sí, ya antes de cargar nada. Muy bien, hay cosas que hacer. Manos a la obra. Vamos. Vamos. Vaya, mira eso. Ahora sí que tenemos una barca, ¿eh? Así es. Y parece sólida. Han hecho un buen trabajo. Sí, y es más alta. ¿Cuántas personas crees que podrían ir a bordo de esta canoa? Pues unas cinco o seis. Esos son unos 350 kilos por bote, lo que hacen aproximadamente mil kilos. ¿Crees que podremos subir una piedra grande? Sinceramente parece bastante sólida. Soy bastante optimista. ¿Lo ponemos a prueba? Venga. Muy bien, vamos allá. Vamos. Ha llegado el momento de recurrir a los expertos. Lo que estamos viendo sucede en cualquier parte del mundo. Todos tienen una opinión sobre cómo debería hacerse y están deliberando. Ahora veremos el resultado. Increíble. Caramba. Imaginad lo que pasaría con una piedra 20 veces mayor. Nuestros cálculos han resultado bastante precisos, aunque estamos algo desequilibrados. Entre la piedra y los tres hombres a bordo, el agua está a punto de entrar. Los olmecas sabían lo que se traían entre manos. Después de cargar la piedra en la balsa, no solo se desplaza perfectamente, sino que el equipo necesario se reduce considerablemente. Llega el momento de hacer cálculos. Para nuestra piedra, con un peso de 500 kilos, hicieron falta tres canoas de cuatro metros y medio. Una piedra 80 veces mayor necesitaría 240 canoas amarradas entre sí. Pero si los olmecas disponían de canoas de 15 metros capaces de transportar 3.000 kilos, solo necesitarían 14 botes. Eso es más verosímil. Nuestro bote parecería ridículo a su lado. Hace 3.000 años, los olmecas traían sus rocas gigantes desde el volcán. Sus líderes fueron los primeros en organizar y motivar a su población para construir monumentos colosales que reflejasen su recién adquirido poder. Crearon la primera gran civilización de Mesoamérica, que influyó en los mayas y en los pueblos que llegaron después. Jamás se había visto nada parecido a las cabezas gigantes. Ni se vería después. Hoy en día siguen siendo lo único que muchos sabemos de los olmecas. Son las embajadoras inmortales de los reyes de la Edad de Piedra. Trataremos de desvelar los secretos de uno de los hallazgos arqueológicos más extraños de la historia. Cabezas gigantes talladas hace 3.000 años, en los albores de la civilización en Mesoamérica. ¿Cómo pudo una cultura de la Edad de Piedra crear monumentos de semejante tamaño? ¿Y quién era ese pueblo que los arqueólogos conocen como los Olmecas? Para averiguarlo examinaré la ladera de un antiguo volcán. Es oro negro, ¿eh? Y buscaré pistas en una burbujeante fosa de Alquitrán. Levantaré cantos rodados de 20 toneladas. No he matado a nadie ni destrozado a nada. E investigaré el misterio de un pueblo primitivo que intentó lo imposible y lo logró. Buscamos la verdad. Y haremos lo que haga falta para encontrarla. Buscando la verdad. Los Olmecas, reyes de la Edad de Piedra. En plena selva centroamericana se esconde un misterio que desconcierta a los arqueólogos desde hace décadas. Cabezas de piedra gigantes. Hola, soy Hunter Ellis. Este monolito tiene más de 30 siglos de antigüedad y pesa más de 10 toneladas. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y cómo? He venido hasta el corazón de México para descubrir los secretos de los reyes de la Edad de Piedra. Eran los Olmecas, el pueblo de la selva. Para conocerlos debemos hacer un recorrido por las distintas civilizaciones que han habitado estas tierras. Entre ellas, la más conocida es la de los aztecas, que hace 500 años crearon un vasto imperio que se extendía a lo largo de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Construyeron grandes ciudades y enormes templos. Sacrificaron a miles de personas como ofrenda a sus dioses. Y fueron derrotados por los conquistadores españoles. Los Olmecas son una civilización anterior. Los mayas también comparten la fama de los aztecas y dejaron un enorme legado de piedra. Gobernaron un imperio que abarcaba un área de 250.000 kilómetros cuadrados y que albergaba a 20 millones de personas. Los muros de sus templos relatan el auge y la caída de sus dioses y reyes. Retrocedamos todavía más. Siglos antes de la aparición de la civilización maya y 1.200 años antes del nacimiento de Cristo, los Olmecas surgieron de las selvas de las tierras bajas de lo que hoy es México. Eran los tiempos de Tutankamón y Ramsés II en Egipto. Pero aquí, en Centroamérica, no había más que selva hasta la llegada de los Olmecas. En lo que respecta a su tamaño, las civilizaciones acteca y maya rayan lo épico. Sin embargo, el tamaño no lo es todo. Quizá los Olmecas no gobernasen a tanta gente, pero sí fueron los primeros en hacerlo. Son un pueblo envuelto en un halo de misterio. La selva se ha tragado casi todo lo que hicieron. De hecho, nadie sabía de su existencia hasta que aparecieron las primeras cabezas gigantes. Las cabezas colosales. Extrañas y carentes de cuerpo. Hasta ahora se han encontrado 17. El Museo Antropológico de Jalapa, México, alberga seis cabezas colosales, lo que la convierte en la mayor colección del mundo. Según Roberto Luna Gómez, conservador del museo, estas cabezas son el mayor misterio del edificio. Hola, Hunter. Hola, don Roberto. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde entonces, ¿cómo crearon estas cabezas? ¿De qué herramientas disponían? No tenían herramientas de metal. Todo es fruto de los golpes de la piedra. Todo era piedra contra piedra. Roca contra roca. Cada rostro y cada casco... Roberto afirma que los rasgos fueron tallados laboriosamente a base de golpes. Pero, ¿quién era esta gente? ¿Y cuál era el significado de estas enormes cabezas? Como obras de arte, las cabezas son algo increíble. La más grande pesa más de 20 toneladas y tiene una altura de más de 3 metros. Cada una de las cabezas tiene un casco único y cada rostro es diferente. Severo. Penévolo. Poderoso. Como hallazgos arqueológicos resultan desconcertantes. Para descubrir algo más, me dirijo a la primera capital de los Olmecas. San Lorenzo. Hubo un tiempo en que esto era una selva pantanosa. Es el peor lugar posible para que los arqueólogos busquen los restos de una civilización antigua. Los huesos humanos, los tejidos, la madera... Todo lo que no sea piedra o cerámica se pudre. No hay nada como una buena caminata por la selva con una humedad del 100%. El primer centro de población importante de Centroamérica se encontraba en la cumbre de esta cadena montañosa. Los Olmecas levantaron otras ciudades en la región, pero aquí fue donde empezó todo. Esto es San Lorenzo. Considerada por algunos la primera ciudad de Centroamérica. Sí, yo también estoy intentando encontrarla. Aquí resulta complicado encontrar los restos de una civilización. Al contrario de lo que sucede con las ruinas mayas o aztecas, los monumentos Olmecas se han hundido en la blanda tierra de la selva. Hace 3.200 años, esta cadena estaba rodeada de densas selvas, ciénagas y ríos. Hoy sigue pareciendo un lugar poco prometedor para crear la primera civilización de Centroamérica. Pero que no se os ocurra decirle algo así a la doctora Ann Seifers. Lleva más de 20 años realizando excavaciones en San Lorenzo, y siente un gran respeto por los Olmecas. Estás contemplando un emplazamiento de unos 18 kilómetros cuadrados. ¿De cuántas personas estamos hablando? Quiero decir, se trata de una meseta enorme. En el mismo San Lorenzo probablemente vivían unas 5.500 personas. Y hay que tener en cuenta que, en todos los proyectos realizados en los últimos 50 o 60 años, solo hemos excavado el 1% de la superficie. Entonces podríamos estar rodeados de cabezas gigantes. Podría haber cosas increíbles, pero al tener que cavar en el lodo para averiguarlo, tardaré algún tiempo en saberlo. Hasta ahora en San Lorenzo se han hallado 10 cabezas monolíticas, aunque no fue fácil dar con ellas. Las primeras cabezas fueron desenterradas en el siglo XIX. Su descubrimiento fue acogido con asombro. Se encontraban a gran profundidad bajo la tierra, y jamás se había visto nada semejante. Todo el mundo se quedó perplejo, y se hicieron muchas especulaciones. ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Las habían tallado colonizadores provenientes de África? ¿Eran obra de supervivientes de la Atlántida? En la década de 1940, los arqueólogos se habían repuesto de la sorpresa inicial, y comenzaron a considerar las obras de arte indígena. Y a llamar a los Olmecas de San Lorenzo, la cultura madre de Centroamérica. Ann Seifers conoce la historia mejor que nadie. Aquí hacia el este hay algo muy interesante. ¿Así? Por desgracia, eso tan interesante ya no se encuentra aquí. Es un agujero enorme. Sí, contenía algo colosal. Imagino que te refieres a una cabeza colosal. Has acertado. ¿Qué cabeza gigante proviene de este lugar? La cabeza número 8, fue extraída aquí. ¿Esa tan bonita que está en la entrada del museo, el de Jalapa? Es la primera cabeza que se ve al entrar en el museo. Increíble. Proviene de ahí. Vaya. Lo que resulta todavía más fascinante sobre el lugar, es que la cabeza había sido enterrada intencionadamente en una plataforma de tierra. En otras palabras, la habían escondido. Estaba oculta a la vista. La colocaron en el suelo, y construyeron la plataforma sobre ella. Estaba completamente revestida de lodo, así que nadie la podía ver. Era una especie de monumento funerario. Exactamente. Algo con un gran valor simbólico. Y curiosamente está al este, el lugar por donde sale el sol. En lugar de los ancestros, quizás. Curiosamente no fue el paso del tiempo el que ocultó esta escultura colosal, sino que fue enterrada deliberada y ceremoniosamente. Todas las otras cabezas muestran signos de erosión. Pero esta no. Es única. Un misterio olmeca excepcional. A pesar de que puedan irse descubriendo sus monumentos gigantes, la vida cotidiana de este pueblo sigue siendo un misterio. Un misterio que el arqueólogo Carl Wendt pretende resolver. Estudia los materiales que los olmecas tenían a mano y el modo en que los empleaban. Afirma que los olmecas tenían un recurso propio que debo ver con mis propios ojos. Bueno, ¿y qué necesitamos? Necesitamos cubos. Vale. Palas. Parece tener en mente algo bastante sucio. Y eso es todo. ¿Ya tienes tus botas? ¿Botas? ¿Cómo es que solo hay un par? ¿Son para el novato? Sí. Tengo la sensación de que voy a ensuciarme. Nos adentramos en un campo cercano. Cuando los olmecas venían hasta aquí no cruzaban tierras de labranza, sino selva. Lo que quiera que hubiese aquí debía de ser valioso. Y lo sigue siendo. Mira eso, vaya. Es un lago de alquitrán. Es increíble. Es oro negro, ¿eh? Sí, oro negro. Se puede ver como burbujea en la superficie. Es estupendo. Más o menos es crudo. Es el tipo de material que sale del suelo. Avanza un poco. Es como el hielo, ¿no? Va a resquebrajarse en cualquier momento. No, no, no. Pero ten cuidado de todas formas. No tropieces. Me he dejado la cuerda en el coche. ¿Es inflamable? Sí, pero he descubierto en mis experimentos que tiene que alcanzar una temperatura bastante elevada para empezar a arder. Entonces, de momento, estamos a salvo. Estamos a salvo, pero si encendieses una hoguera y le arrojases esto, ardería. Carl dice que toda la región en torno al emplazamiento al Meca de San Lorenzo está llena de filtraciones como esta. Nos encontramos en el corazón de los yacimientos petrolíferos de México. Aquí el crudo brota a la superficie y cuaja. Coge una muestra del agua y deja caer un poco. Eso es. Vaya, este lodo es una preciosidad. Mira las gotas de agua que se forman delante. ¿De qué forma usaban esto? Bueno, sabemos que lo usaban en decoración, por ejemplo, en estatuillas y cosas por el estilo, como pintura. Sabemos también que lo empleaban como adhesivo. Era un material que servía para muchas cosas distintas, tal y como sucede actualmente. Es un pegamento, es también... Sería su cinta aislante. Era su cinta aislante, sí. Valía para casi todo. Justo. Resulta que el asfalto se ha usado durante milenios, sobre todo aquí en Centroamérica. Para Carl, los fragmentos de asfalto que se encuentran lejos de San Lorenzo tienen un valor incalculable. Estos trozos fueron en su día recogidos y procesados por los Olmecas. La mayoría de sus objetos se pudrieron hace mucho tiempo. Pero toda una serie de materiales Olmecas, principalmente madera y tejidos, ha dejado una marca sobre el asfalto. Esa vaga huella nos permite conocer algo más de la vida de los Olmecas. Cuéntame qué descubres sobre los Olmecas analizando un lugar como este. Una de las cosas a las que me he estado dedicando es no limitarme a hacer experimentos para averiguar cómo procesaban los materiales, sino que también he estado estudiando el origen de dichos materiales. Dicho de otro modo, he podido seguir el rastro de los distintos objetos hallados en las excavaciones de los objetos de asfalto hasta las zonas concretas de donde proviene dicho material. Esto nos permite conocer las pautas comerciales, el intercambio, la interacción, esa clase de cosas que resultan tan difíciles de comprender a los arqueólogos. El estudio de objetos como el asfalto ofrece a los arqueólogos una imagen más clara sobre el modo en que los Olmecas comerciaban con sus materias primas y productos elaborados. Así han descubierto que los Olmecas comerciaban con sus productos hasta miles de kilómetros. Ya hemos llenado los dos cubos, ¿es suficiente? Sí, sí, ya me he ensuciado bastante. Muy bien. Ah, me he quedado pegado, así que... A ver si conseguimos salir de aquí. Claro, suena bien, ¿eh? Los Olmecas eran una civilización con grandes ideas. Crearon enormes monumentos de piedra. Sin embargo, su cultura sigue siendo uno de los mayores enigmas de Centroamérica. Muchos de sus secretos siguen enterrados en las ruinas de su primera ciudad. Un lugar que los arqueólogos conocen como San Lorenzo. Anne Seifers está tratando de hacerse una idea del aspecto que tendría este asentamiento. Recoge muestras de tierra en un área de unos 75 kilómetros cuadrados. Este es Don Juan y esta es Marisol Varela, es arqueóloga. Hola, encantado. Anne dice que debería probar. Su equipo ha recogido más de 3.000 muestras en San Lorenzo, guardando una distancia de 20 metros entre cada toma. ¿Qué es lo que buscáis para demostrar la presencia de los Olmecas? Lo interesante es que aparezcan posibles vestigios de antiguas estructuras. Por ejemplo, los suelos dejan un rastro específico que puede encontrarse en medio del lodo. ¿Y qué diferencias apreciáis? ¿Cómo sabéis que habéis dado con una estructura? ¿Qué cambios aparecen? Normalmente encontramos suelos de casas. A veces es yeso rojizo o anaranjado. Otras veces encontramos empedrados. Al tomar la muestra, los atravesamos. Y cuando extraemos el lodo, se aprecia claramente la presencia de un piso. Y salta a la vista el color rojo o la aventonita. El naranja. Y entonces sabéis que existe una estructura a una determinada profundidad. Eso es. Hay que tomar medidas para saber a qué profundidad se ha tomado la muestra. Entonces, al tomar cada muestra, medís la profundidad para saber dónde se encuentra cada cosa. Ahora nos encontramos a unos 31 centímetros, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Necesitamos la medida exacta. Vale, hay que ser preciso. Repito la medición. Sí, 31 centímetros. Muy bien, Hunter. Esto mide cerca de un metro. ¿Qué pasa cuando no llega más allá? Bueno, cuando llegas a un punto en el que toda su extensión está bajo tierra, es el momento de añadir otra extensión. Tenemos más justo aquí. Manualmente hemos llegado a descender unos 18 o 19 metros. ¿En serio? Totalmente. ¿Habéis conseguido bajar hasta 18 metros a mano? Sí, a mano. Hacen falta cuatro o cinco hombres, a veces seis, para hacerlo. Sin duda. Ahora comprendo por qué sabemos tan poco de los Olmecas. Su capa de ocupación se encuentra a unos 18 metros bajo tierra. Es como buscar un tesoro enterrado. Se trata de un asentamiento Olmeca, por lo que el tesoro que estamos buscando no está formado por oro o joyas, sino por piedras. Y estas son casi tan difíciles de encontrar. De hecho, el lugar más cercano en el que los Olmecas podrían obtener piedras para sus cabezas gigantes se encuentra muy lejos de aquí. En un lugar conocido como la Sierra de los Tuxtla. Los Tuxtla son un grupo de volcanes situado en la zona sur de Veracruz. Se encuentran al menos a 65 kilómetros de San Lorenzo. Aquí arriba hay piedras descomunales por todas partes. Muchas de ellas son bombas de lava arrojadas durante una erupción volcánica. Pero si los Olmecas venían hasta aquí para conseguir piedras para sus monumentos, ¿cómo las transportaban? A los Olmecas no les valía cualquier tipo de piedra para tallar sus colosales monumentos. Empleaban basalto de gran dureza. Me han dicho que hay pruebas de la existencia en esta zona de un taller Olmeca. Voy a reunirme con el doctor en arqueología Richard Dill para averiguar por qué los Olmecas eligieron un medio que exigía tanto trabajo. Vaya. ¿Te gusta? Me alegro de verte. No quiero darte con el machete, ¿eh? Vale, gracias. Estas dos piedras labradas toscamente revelan horas de trabajo. Es basalto vesicular y proviene del cerro Cintepec, que se encuentra justo a nuestra espalda. ¿Hay en alguna parte una cabeza tallada? No, estoy sentado sobre lo que probablemente era la parte superior y los laterales ya estaban bastante pulidos. Y también este saliente, ¿ves? Me preguntaba, ¿qué sería eso? Pues no lo sabemos. Sospecho que lo dejaron intencionadamente en esta fase del trabajo para que resultase más sencillo moverla. Podría ser una especie de amarre o... ¿Algo de donde agarrar o amarrar alguna cosa? Exacto, sí, sí. No hay que olvidar que esta piedra se encontraba en plena fabricación. Eso parece bastante claro. No es que sea una preciosidad, porque no lo es, pero nos ayuda a comprender el proceso de fabricación. Los arqueólogos hallaron esta piedra dividida en dos. Sin embargo, al alinear las marcas de los escultores, comprobaron que la losa más pequeña descansaba sobre la base. ¿Por qué empleaban esta clase de piedra? ¿Por qué era tan especial esta piedra para los Olmecas? Creo que se debía a la asociación de estas piedras con los volcanes. Surgen del fuego, y creo que por eso se relacionaban con el inframundo, con la morada de los dioses, situada bajo los volcanes. Así pues, este material, todos estos cantos esparcidos por el campo, eran el resultado de erupciones volcánicas, y creo que aquí había una ladera. Ahora mismo nos encontraríamos al pie de dicha ladera, y por eso las piedras permanecieron aquí. Y los Olmecas venían a buscar los tipos de piedras que querían usar. Richard me cuenta que es posible que un grupo de maestros escultores y aprendices trabajase durante semanas en una buena piedra, dándole su forma básica en el mismo lugar. Posteriormente la transportaban a San Lorenzo para rematarla. Parece que habían trabajado bastante en esta, pero algo los interrumpió. Parece obra de un aprendiz. Sí, es posible. ¿Está roto? Sí, es probable que dejase de ser aprendiz cuando lo rompió. Posiblemente se hiciese agricultor. Creo que aquí trabajaba un pequeño grupo de escultores, hasta que llegaba el momento de trasladar la piedra, y entonces venía un montón de gente. Quizá viniese a echar una mano toda la comunidad. Es increíble. Sorprende lo que esta gente podía hacer. Los monumentos de piedra acababan a unos 65 kilómetros de distancia. ¿Cómo podían mover en la edad de piedras rocas que llegaban a pesar hasta 40 toneladas? ¿Y por qué se molestaban en hacerlo? Ha llegado el momento de un poco de arqueología experimental. ¿Qué hace falta para mover una cabeza gigante? Antes de la aparición de los Olmecas, los hombres de Centroamérica vivían en pequeños grupos. Sobrevivían gracias a la caza, la recolección y la agricultura a pequeña escala. Las poblaciones estaban alejadas entre sí, y no había líderes que tuviesen bajo su mando una gran cantidad de mano de obra. Entonces, en el 1200 a.C., los Olmecas salieron de la selva y crearon el primer centro político de Centroamérica. Una ciudad llena de poderosos monumentos. ¿Cuál fue la causa de dicha evolución? Es posible que nunca lo sepamos, pero nos dejaron algunas pistas de tamaño considerable. Y también pesadas. Tallarla solo suponía la mitad del trabajo. ¿Cómo trasladaban estas enormes rocas hasta la capital que se encontraba en mitad de una ciénaga a 65 kilómetros? Hoy es pan comido. Basta con realizar una llamada telefónica. Vamos a coger una para hacernos una idea del tamaño del que estamos hablando. Esta parece una buena roca para hacer una cabeza gigante. Esta roca, por favor. Esta grúa puede levantar unas 20 toneladas. Lo que debería bastar para hizoar esta enorme roca. A ver qué tal aguantan las correas. La grúa no debería tener ningún problema con esta roca, pero no tengo claro que sea suficiente con una sola correa de nylon. Lo ha logrado. Ahora solo nos queda decidir qué cabeza vamos a esculpir. Hemos levantado 14 toneladas sin ningún esfuerzo. Ni siquiera hemos movido un dedo. Muy bien, veamos si puedo moverlo un poco. ¿Con este? ¿En qué dirección? ¿Debo bajar esto? Vaya. Nos está costando entendernos. Los olmecas no lo tenían tan fácil. El peso de esta roca está dentro de la media de las que movían ellos. Pero algunas pesaban el doble. Bueno, no he matado a nadie ni destrozado a nada. Ha habido suerte. Valiéndose de poco más que la fuerza bruta y una gran determinación, movían rocas de hasta 40 toneladas. Pero ¿cómo lo lograban? Nadie lo sabe a ciencia cierta, aparte de que hacían falta muchos hombres. A pesar de todo, el doctor Carl Wendt tiene algunas teorías. Está claro que no es una cabeza almeca. No, no es una cabeza almeca, pero podrías llevarte alguna sorpresa. ¿Sí? ¿Cuánto pesa cada una? Sobre media tonelada, más o menos. 500 kilos. ¿Y cuánto pesaban las cabezas olmecas más pequeñas? Mucho más, 7 u 8 toneladas. Entonces estamos hablando de un tamaño entre 14 y 20 veces superior, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir poco a poco. Me gustaría empezar comprobando qué podemos hacer con esto los dos solos. Como quieras. Puede parecer una tontería, pero si te paras a pensarlo, ¿de qué herramientas disponían los olmecas? No tenían herramientas de metal, pero es posible que tuviesen cuerdas hechas con lianas o palancas de madera. Y una palanca puede mover el mundo. ¿Qué hacían otros pueblos? Es una buena pregunta, puesto que estudiamos lo que se hacía en otras culturas para tratar de saber cómo movían las piedras los olmecas. Otros pueblos empleaban una serie de mecanismos para reducir la fricción y facilitar el arrastre de las rocas. Los egipcios empleaban a un gran número de personas para mover los bloques con los que construyeron las pirámides. Y los olmecas hacían lo mismo. Eso sí, a una escala muy diferente. San Lorenzo tenía una población de tan solo 5.500 personas. Así pues, se enfrentaban a un reto parecido al que ahora tenemos Gal y yo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ya están aquí los chicos, así que, ya sabes. Sí, creo que podremos mover un montón de rocas con ellos. Les hemos pedido que piensen cómo mover la piedra valiéndose solamente de cuerda, palancas y su propio esfuerzo. Es increíble la cantidad de gente que hace falta para mover estas pequeñas rocas. Sí. Me estoy imaginando a cientos de olmecas tratando de mover piedras 10 veces más grandes. Se han hecho cálculos al respecto, es decir, un hombre puede trasladar alrededor de 25 kilos, si hablamos de distancias largas, y 50 kilos si es un recorrido corto. Así es como hemos hecho algunos cálculos, ¿sabes? Extrapolando los datos individuales, los arqueólogos han calculado que harían falta más de mil hombres para arrastrar una piedra de 40 toneladas. Eso sería como dos camiones de basura llenos. Es posible que el traslado se realizase en distintas fases, y que se tardase más de un año en completarlo. 17. 17, tíos. Solo para mover esta piedra. Deslizándola. Los olmecas necesitarían el mismo número de personas para darles de comer, preparar refugios y despejar el camino. La están moviendo, aunque es bastante lento. Creo que deberíamos cambiar la estrategia y buscar algún tipo de trineo. ¡Vamos! Cal propone reducir la fricción en la medida de lo posible. Un trineo de madera facilitará el arrastre de la piedra. Se mueve con bastante suavidad. Sí, mucho mejor. Sí. Hay que recordar que los olmecas no conocían la rueda. Lo mejor que podían hacer era utilizar algunos leños a modo de rodillos. Comienzo a ser consciente de todos los obstáculos que los olmecas debían superar. Sin embargo, el gran invento de los olmecas fue su organización de la mano de obra. Incluso haciendo uso de todos los materiales que los olmecas tenían a su disposición, mover una piedra como esta en este entorno es una ardua tarea. Más difícil resulta saber qué hacían cuando ciénagas y ríos se cruzaban en su camino. En esta zona están por todas partes. Para trasladar la piedra hasta la ciudad que se encontraba en aquella meseta, los olmecas tenían que recorrer kilómetros de ciénagas y selvas, terrenos que hoy ocupan los cultivos. Pero que en la estación húmeda, cuando llueve, se inundan, convirtiendo San Lorenzo prácticamente en una isla. La población de San Lorenzo se alimentaba de lo que ofrecía este rico entorno. La construcción de grandes monumentos públicos solo fue posible gracias a la obtención de alimentos sobrantes, que hizo posible que otras personas se dedicaran a la artesanía. Todavía hoy un solo hombre armado de una red puede reunir grandes cantidades de comida. Quiero ver cómo. Se me ha ocurrido reunirme con uno de los vecinos para aprender el viejo arte del uso de la red. ¿Me puedes enseñarme? ¿Me puedes enseñar? Esto va a ser interesante, hablo fatal su lengua. Los olmecas pescarían más o menos de la misma forma, pero me apuesto lo que sea que lo hacían mucho mejor que yo. Esto es muy complicado. No sé qué va a salir de aquí. A pesar de que las redes se han podrido, se han encontrado piezas de cerámica que podrían haber servido de lastre para redes como esta. ¡Vaya! La suerte del principiante. Mi primer pez. Probablemente vivían unas 5.500 personas. Y hay que tener en cuenta que en todos los proyectos realizados en los últimos 50 o 60 años, solo hemos excavado el 1% de la superficie. Entonces podríamos estar rodeados de cabezas gigantes. Podría haber cosas increíbles, pero al tener que cavar en el lodo para averiguarlo, tardaré algún tiempo en saberlo. Hasta ahora en San Lorenzo se han hallado 10 cabezas monolíticas, aunque no fue fácil dar con ellas. Las primeras cabezas fueron desenterradas en el siglo XIX. Su descubrimiento fue acogido con asombro. Se encontraban a gran profundidad bajo la tierra y jamás se había visto nada semejante. Todo el mundo se quedó perplejo. Y se hicieron muchas especulaciones. ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Las habían tallado colonizadores provenientes de África? ¿Eran obra de supervivientes de la Atlántida? En la década de 1940, los arqueólogos se habían repuesto de la sorpresa inicial y comenzaron a considerar las obras de arte indígena. Y a llamar a los Olmecas de San Lorenzo la cultura madre de Centroamérica. Anne Seifers conoce la historia mejor que nadie. Aquí hacia el este hay algo muy interesante. ¿Así? Por desgracia, eso tan interesante ya no se encuentra aquí. Es un agujero enorme. Sí, contenía algo colosal. Imagino que te refieres a una cabeza colosal. Un halo de misterio. La selva se ha tragado casi todo lo que hicieron. De hecho, nadie sabía de su existencia hasta que aparecieron las primeras cabezas gigantes. Las cabezas colosales. Extrañas y carentes de cuerpo. Hasta ahora se han encontrado 17. El Museo Antropológico de Jalapa, México, alberga seis cabezas colosales, lo que la convierte en la mayor colección del mundo. Según Roberto Luna Gómez, conservador del museo, estas cabezas son el mayor misterio del edificio. Hola, Hunter. Hola, don Roberto. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde entonces, ¿cómo crearon estas cabezas? ¿De qué herramientas disponían? No tenían herramientas de metal. Todo es fruto de los golpes de la piedra. Todo era piedra contra piedra. Roca contra roca. Cada rostro y cada casco... Roberto afirma que los rasgos fueron tallados laboriosamente a base de golpes. Pero, ¿quién era esta gente? ¿Y cuál era el significado de estas enormes cabezas? Como obras de arte, las cabezas son algo increíble. La más grande pesa más de 20 toneladas y tiene una altura de más de 3 metros. Cada una de las cabezas tiene un casco único y cada rostro es diferente. Severo. Penévolo. Poderoso. ¿Cómo hallazgos arqueológicos resultan desconcertantes? Para descubrir algo más, me dirijo a la primera capital de los Olmecas. Trataremos de desvelar los secretos de uno de los hallazgos arqueológicos más extraños de la historia. Cabezas gigantes, talladas hace 3.000 años, en los albores de la civilización en Mesoamérica. ¿Cómo pudo una cultura de la Edad de Piedra crear monumentos de semejante tamaño? ¿Y quién era ese pueblo que los arqueólogos conocen como los Olmecas? Para averiguarlo examinaré la ladera de un antiguo volcán. Es oro negro, ¿eh? Y buscaré pistas en una burbujeante fosa de Alquitrán. Levantaré cantos rodados de 20 toneladas. No he matado a nadie ni destrozado nada. E investigaré el misterio de un pueblo primitivo que intentó lo imposible y lo logró. Buscamos la verdad. Y haremos lo que haga falta para encontrarla. Buscando la verdad, los Olmecas, reyes de la Edad de Piedra. En plena selva centroamericana se esconde un misterio que desconcierta a los arqueólogos desde hace décadas. Cabezas de piedra gigantes. Hola, soy Handerellis. Este monolito tiene más de 30 siglos de antigüedad y pesa más de 10 toneladas. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y cómo? He venido hasta el corazón de México para descubrir los secretos de los reyes de la Edad de Piedra. Eran los Olmecas, el pueblo de la selva. Para conocerlos debemos hacer un recorrido por las distintas civilizaciones que han habitado estas tierras. Entre ellas, la más conocida es la de los aztecas, que hace 500 años crearon un vasto imperio que se extendía a lo largo de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Construyeron grandes ciudades y enormes templos. Sacrificaron a miles de personas como ofrenda a sus dioses. Y fueron derrotados por los conquistadores españoles. Los Olmecas son una civilización anterior. Los mayas también comparten la fama de los aztecas y dejaron un enorme legado de piedra. Gobernaron un imperio que abarcaba un área de 250.000 kilómetros cuadrados y que albergaba a 20 millones de personas. Los muros de sus templos relatan el auge y la caída de sus dioses y reyes. Retrocedamos todavía más. Siglos antes de la aparición de la civilización maya y 1.200 años antes del nacimiento de Cristo, los Olmecas surgieron de las selvas de las tierras bajas de lo que hoy es México. Eran los tiempos de Tutankamón y Ramsés II en Egipto. Pero aquí, en Centroamérica, no había más que selva hasta la llegada de los Olmecas. En lo que respecta a su tamaño, las civilizaciones acteca y maya rayan lo épico. Sin embargo, el tamaño no lo es todo. Quizá los Olmecas no gobernasen a tanta gente, pero sí fueron los primeros en hacerlo. Son un pueblo envuelto en San Lorenzo. Hubo un tiempo en que esto era una selva pantanosa. Es el peor lugar posible para que los arqueólogos busquen los restos de una civilización antigua. Los huesos humanos, los tejidos, la madera... Todo lo que no sea piedra o cerámica se pudre. No hay nada como una buena caminata por la selva con una humedad del 100%. El primer centro de población importante de Centroamérica se encontraba en la cumbre de esta cadena montañosa. Los Olmecas levantaron otras ciudades en la región, pero aquí fue donde empezó todo. Esto es San Lorenzo. Considerada por algunos la primera ciudad de Centroamérica. Sí, yo también estoy intentando encontrarla. Aquí resulta complicado encontrar los restos de una civilización. Al contrario de lo que sucede con las ruinas mayas o aztecas, los monumentos Olmecas se han hundido en la blanda tierra de la selva. Hace 3.200 años esta cadena estaba rodeada de densas selvas, ciénagas y ríos. Hoy sigue pareciendo un lugar poco prometedor para crear la primera civilización de Centroamérica. Pero que no se os ocurra decirle algo así a la doctora Ann Seifers. Lleva más de 20 años realizando excavaciones en San Lorenzo y siente un gran respeto por los Olmecas. Estás contemplando un emplazamiento de unos 18 kilómetros cuadrados. ¿De cuántas personas estamos hablando? Quiero decir, se trata de una meseta enorme. En el mismo San Lorenzo.